El Semáforo de Películas Si bien la esencia sigue la línea de las otras producciones de Marvel como Deadpool y Guardianes de la Galaxia, más bien cómicas, esta película no alcanza el nivel de esas historias. Tom Holland, el nuevo Peter Parker, está muy bien, al igual que Michael Keaton, quien interpreta al villano. La historia es entretenida, está orientada al público adolescente y tiene muchos guiños para los fanáticos de Marvel. Si decidís quedarte en tu casa protegiéndote del frío y disfrutar de unas riquísimas papitas black mientras ves una peli, te recomiendo Okja, que la podés encontrar muy, muy, pero muy fácilmente en Netflix. Milla y Okja son muy buenas amigas. Lo cierto es que una es una nena y la otra un cerdo gigante genéticamente modificado. La aventura de ambas comienza cuando la multinacional Mirando, creadora de estos animales raros, decide capturar a Okja para transformarla en ricas alchichitas. Esta película original de Netflix quedará en la historia del cine porque fue la primera pensada para televisión que compitió en el festival de Cannes, el más prestigioso del séptimo arte. De alguna manera Okja está generando un boom en el público, la historia promete hacerte lagrimear, visualmente es hermosa, su denuncia social es muy interesante y lo más importante es para toda la familia. ¡Gracias!